Este conflicto con Ucrania y la incertidumbre que está trasladando incluso a los mercados. Vamos a ver cuánto tiene que ver esto con las caídas que estamos viendo hoy en el mercado. Vamos a ver cuál es el análisis, entre otros, de Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa. Alberto, muy buenas tardes. Alberto, no sé si me escuchas. Buenas tardes. Ahora sí, ahora te vuelvo a escuchar. Buenas tardes. Ahora sí, Alberto, ¿cómo estás viviendo esta jornada de descensos? Es verdad que estábamos viendo ya descensos la semana pasada. Vimos la peor semana para los índices de Wall Street desde 2020. Hoy ya son siete días consecutivos de descensos y estamos viendo cómo esas caídas se están ampliando. Los índices europeos descensos de ya más del 3%, incluso un 3,8. Por ejemplo, cae en la Bolsa de Milán. Estamos viendo pérdidas de soportes, de niveles clave. Bueno, ¿cómo explicamos este contexto? ¿Cuál es tu análisis sobre esta jornada? Hay que felicitar a los alcistas, no a los bajistas. A mí me encanta el mercado bajista porque es mucho más rápido y obtienes un beneficio más rápido. Pero hay que felicitar a los alcistas porque la mentira que se está viviendo en Occidente en torno a lo que sucede en Ucrania evidencia que probablemente el mercado nos va a asustar durante unas sesiones más para luego volver a la senda alcista. Todo lo que está sucediendo en Ucrania lo está generando la OTAN y lo hace desde el año 2013, cuando calienta todo el avispero ucraniano, el Euromaidan, da un golpe de Estado colocando francotiradores en la plaza para que maten manifestantes y maten a miembros de la policía ucraniana. De esta manera provocan a los dos bandos y obviamente hay que dar un golpe de Estado para establecer el orden y el que está ahí colocado es de los nuestros. Como ese que está ahí colocado, que es un nacionalista ucraniano, es de los nuestros, está reprimiendo a gran parte de la población prorrusa. Ucrania no deja de ser parte de Rusia. Y obviamente Putin tiene que, o siente, que tiene que defenderles. Y así como la OTAN lleva toda la vida colocando bases militares en donde le da la gana en todo el mundo, cuando Putin coloca sus propias tropas dentro de su frontera al lado de Ucrania, ¡oh! nos volvemos locos, hay que ver Putin lo malo que es. ¿Y por qué es muy importante esto para la bolsa? Porque te da a ver que si la provocación la estamos generando nosotros, y lo que está sucediendo ahora en Ucrania lo estamos provocando nosotros, es decir, Occidente, la bolsa no se puede despeñar, cambiar su tendencia a la baja de una manera consistente. Vamos a ver caídas, como la de hoy, durante algunos días más. Pero lo más normal es que, como ya tenemos al malo en la mesa, yo estos días atrás explicaba que después de llegar a final de año con ese maquillaje el mercado dejaría de subir y tenía que aparecer el malo. Bueno, pues el malo es lo que estamos haciendo nosotros en Ucrania, que se lo entiñamos a Rusia. Es decir, son ellos los malos, cuando en realidad lo estamos provocando nosotros. Y eso es lo que sucede cuando el mercado no tiene que caer de manera muy profunda durante mucho tiempo. Es decir, en una zona cercana a Máximos, por poner el ejemplo del DAX en Europa, la zona 16.000, caemos mil puntos y ya tenemos al malo en la mesa. ¡Oh! ¡Rusia que va a invadir Ucrania! ¡Es terrible! Si Rusia entra en Ucrania, será para defender a los rusos a los que los ucranianos están destrozando. Pero no porque Rusia quiera entrar en Ucrania para nada. Rusia tiene muchísima precaución con cómo se interpreta hacia afuera todo lo que hacen. Con lo cual, lo que vivimos durante las próximas semanas va a ser una mascarada más para hacer creer por parte de los americanos que esto es terrible. Y el mercado, eso ya lo sabe. Significa que lo que estamos viviendo ahora es simplemente un maquillaje de caída. Se genera el pánico para que ustedes vendan todos sus títulos. Y es muy importante ahora no estar comprados, es clave. Pero hay que estar muy atentos a lo que sucede durante los próximos días porque llegará un momento en el que en el peor momento de esta crisis, Ucrania-Rusia, verán cómo el mercado deja de caer, comienza a subir y nadie se explica por qué. Bueno, pues en ese momento es cuando hay que comprar. Porque ya claramente habrán descontado los americanos que efectivamente ya han comprado todos los títulos en el mercado financiero y la bolsa puede subir tranquilamente, ahora ya se reunirán con los rusos para, en lugar de como han hecho estos días atrás, exigirles algo imposible de conceder por parte de los rusos, ahí ya cederemos y cuando los rusos digan que aceptan, obviamente nosotros diremos que hemos hecho claudicar a los rusos. No, no. Rusia no llega a ningún acuerdo con Occidente porque lo que se le exige es inaceptable. Y cuando vamos a la reunión con Rusia ya sabemos que no lo va a poder aceptar. Será dentro de unos días cuando ya hayamos generado un pánico brutal, cuando iremos a esas reuniones y claro, obviamente como les vamos a ofrecer algo que sí pueden aceptar, los rusos dirán que sí lo aceptan y nosotros diremos que ya les hemos ganado. Eso es lo que se va a vivir en los próximos días en esa crisis Ucrania-Rusia. Y ruego a quienes comunican y dan opiniones sobre esta historia que se aprendan la historia de Ucrania de los últimos 100 años y la de Crimea de paso, para que se entienda por qué en el 2014 Crimea pasa de nuevo a ser rusa, que lo había sido toda la vida y Nikita Khrushchev en el 54, el 57, no sé en qué año, Nikita Khrushchev que es el presidente de la Unión Soviética ucraniano, en ese entonces por razones administrativas cede Crimea a Ucrania. Pero Crimea ha sido rusa también toda la vida. Entonces quienes están hablando de toda esta historia y están transmitiendo y sirviendo de correa de transmisión de una crisis rusa, oh, los rusos van a entrar en Ucrania. Cuando no saben la historia de lo que ha sucedido en Ucrania en los últimos años, lo último que hacemos es informar. Y lo que hacemos en los mercados es tomar decisiones equivocadas. Así es que ya verán cómo esta historia tendrá sus tiros, tres, cuatro, cinco tiros, igual entra Rusia en Ucrania porque la han provocado lo suficiente, pero bursátilmente lo que va a generar es un pánico puntual, la bolsa todavía caerá algo más, dejará de caer un día sin que entendamos por qué, porque seguiremos viviendo en lo peor de esta crisis y cuando empiece a subir prepárense para comprar porque lo que significará eso, cuando llegue el momento, es que la bolsa va a subir mucho. Alberto, después de este análisis que nos haces, nos decías, es un maquillaje de caída, se genera el pánico para que se vendan títulos y como apuntabas ahora al final, bueno, pues de pronto un día no entenderemos por qué deja de caer y será el momento de entrar a comprar. Me mencionabas antes al DAX, los 16.000, ¿qué niveles estás vigilando? ¿Dónde crees que deberíamos poner la mirada? Bueno, pues a la espera de que dentro de unas jornadas se produzca ese momento que nos estás dibujando. Sí, hay algo muy importante y es que durante toda esta crisis no se ha roto ningún nivel importante. Por eso se ve claramente que es un maquillaje financiero. El sistema financiero está aprovechando toda esta historia. No es que se genere una crisis en Ucrania para que la gente no compre bolsa ni cosas de esas, no, no. Esa crisis se iba a generar. Lo importante es que el sistema financiero pide al político que la genere en un momento concreto que le interesa a él. Es decir, si lo vas a hacer, hazlo ahora porque me interesa a mí. Y el sistema político americano va. Detrás. Es decir, ¿vale? ¿La podemos hacer ahora? Pues lo hacemos ahora. ¿Y por qué es muy importante observar los niveles técnicos? Porque el DAX, que si se mira el gráfico... No os le he dado a compartir pantalla. A ver si os lo pongo para que lo podáis ver. Si se mira el gráfico de lo que sucede ahora mismo en el DAX, no hay nada grave. Es decir, no se ha roto nada. Creo que tenéis ya la imagen. Me parece que sí. Sí, ya la tenéis. O sea, estamos hablando de que los niveles 14.800, que son los mínimos de los últimos año y pico bursátil, donde se ha generado ese último movimiento lateral, desde abril... No, año y pico no. Medio año bursátil. Desde abril del año 2021, marzo-abril, y el DAX no lo ha roto a la baja. Está en 15.077 ahora mismo. El nivel es 14.800. 200 puntos por debajo de donde ha tocado hoy. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo más lógico. Es que se coloquen ligeramente por debajo de esa zona para generar un pánico puntual, no solo en cuanto a información geopolítica, sino en cuanto a información bursátil. Es decir, toca los mínimos de los últimos seis meses. Bueno, pues cuando eso se genere, veremos si quiere continuar cayendo o no. Si esta crisis continúa, caerá más. Pero es muy importante. Llegará un momento en el que deje de caer por debajo de esa zona 14.800 y no entendamos por qué. Porque las cosas seguirán muy calientes. Ahí será el momento de comprar, pero todavía no es el momento. Hay que seguir fuera. Y en el caso de los índices de Wall Street, ¿cómo estás viendo también todo este movimiento? Estamos muy atentos a qué sucede con el Nasdaq, con los valores tecnológicos. Tenemos esa corrección respecto a los máximos que veíamos en algunos índices. Y, bueno, pues en definitiva, si ya pensábamos cuándo podía ser este momento de cambio de ciclo respecto a esos valores tecnológicos, con este elemento que, como dices, se acaba de introducir o se acaba de provocar o ampliar en el mercado, ¿cuál sería tu recomendación? Mira, hay algo muy importante y es que en el Dow Jones, ahora vamos al Nasdaq, pero en el Dow Jones, que es el índice más estable en cuanto a economía del mercado americano, el más fuerte, está técnicamente igual que el DAX europeo. Por eso yo suelo utilizar esas dos referencias. Porque el índice español IBEX, con aquello de los descuentos de dividendo, es bastante más lioso. Entonces, si vamos al Dow Jones, nos encontramos que sigue también sin romper a la baja una zona clave de los últimos meses. Lo normal es que se coloque por debajo durante un tiempo para generar verdadero pánico. Pero hay que tener en cuenta que el Nasdaq, y eso lo hemos explicado muchas tardes de jueves, el Nasdaq no tiene nada que ver con la bolsa en general. Es una bolsa mucho más especulativa y genera muchos excesos alza y a la baja. Por eso el Nasdaq ha sido mucho más alcista durante los últimos años que los demás índices y por eso el Nasdaq sí se puede permitir, entre comillas, el lujo de recortar más sin que en principio se haya roto nada importante. Entonces, hay que recordar que los valores Nasdaq, sobre todo los tecnológicos, no solamente Tesla, hemos hablado de Netflix, Amazon, las grandes de la tecnología, han generado un tremendo sentimiento positivo. Eso lógicamente genera que hay mucho comprador que quiere entrar en esas empresas y hay núcleos duros queriendo vender grandes cantidades de títulos para atender a esos compradores. Luego, lo normal es que por esa gran sobrecompra que tienen se giren a la baja y suavicen esa sobrecompra con más caída como el Nasdaq siempre ha hecho porque es más excesivo. Con lo cual, es muy importante no tener la referencia del Nasdaq a la hora de mirar el mercado en general porque ahora el Nasdaq funciona totalmente aparte. Es muy importante si nos encontramos con índices como el Dow Jones que tienen efectivamente una estructura gráfica similar a la del DAX que es el gran índice nacional europeo pues vigilar esos dos niveles hemos dicho en el DAX el 14.800 y en el Dow Jones son los 33.250 que es normal que lo veamos por debajo puntualmente y sobre todo cuando más miedo se nos meta con el tema de Ucrania y a partir de ahí vigilar esas zonas si se recuperan y no entendemos por qué lo más lógico es que sea compra pero como nos vayamos al Nasdaq nos va a volver locos porque es un índice tremendamente especulativo y mucho más excesivo tanto la alfa como la baja Alberto por último algún activo más allá de la renta variable que quieras mencionarnos en este contexto que te parezca que es importante vigilar fíjate siempre damos la referencia del VIX el que te va a dar claramente la pauta de si esto se tiene que desplomar o no realmente es el VIX y por qué lo traemos ahora hoy es importante traerlo porque hoy justo se encuentra en una zona límite toda la zona entre 26 29 30 toda esa zona es importante ojo que si durante la sesión lo vemos en 32 no nos volvamos locos porque tiene que cerrar en una zona muy alta y continuar es decir que si lo vemos en puntos extremos en una sesión concreta no pasa nada tenemos que ir viendo durante los demás días si se estabiliza por encima de zonas de 30 a 32 pero ahora lo tenemos en 27,4 hoy es lunes el viernes lo tenemos en zonas de 27,4 bueno pues tiene que superar zonas de 32 con holgura y lanzarse al alza pero ya verán como incluso aunque esté ahí unos días no va a ser especialmente inquieto lo importante es que se siga metiendo mucho miedo con Ucrania que se siga mintiendo es decir los rusos son peligrosos rusos pueden entrar en Ucrania que no se cuente la historia real y eso para los bolsistas que están en el lado alcista es muy importante hay que seguir mintiendo todos los medios que están contando esa historia lo tienen que seguir haciendo y la gente creyéndose lo claro bueno de momento tenemos ese VIX en el entorno de ese nivel que estamos hablando en torno a esos 30 tomamos buena nota si sigue por encima de esos niveles en los próximos días pues ahí estará la clave don Alberto Iturralde muchísimas gracias por acompañarnos como siempre con este análisis vamos a ver que nos sigue dando de sí porque todavía tenemos rato largo en Wall Street vamos a ver